como está la gente de mucha pero mucha noche como siempre antes de la pregunta viene arroba dj cast pma repito arroba dj cast pma para lo que me quieran seguir para lo que me quieran seguir bueno no importa no es obligación tiene la pregunta como valió usted porque ya han pasado tres años y siempre hacemos después tanto tiempo como va el gobierno varela el pueblo primero le va bien se le va más o menos está trabajando si no está trabajando para ver la opinión de la gente y como califica usted el gobierno bueno malo regular y porque ya se está acabando prácticamente más malo de todos de la historia de la historia para que sepa de verdad lo que han prometido no han cumplido nada y estoy arrepentido no he hecho nada 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 sí nos fuimos engañados fuimos engañados por la propuesta que nos dieron y entonces no se ha cumplido muy poco se ha cumplido lo que prometieron mire cómo está la economía estrangulada en estos momentos varela el pueblo primero primero perseguidor con justicia selectiva para todos los proyectos que había del gobierno anterior por celos profesionales y por maldad de verdad hasta cuándo qué pasó me hasta cuándo hasta cuándo esta lucha ya estoy esperando todavía que llega que va a llegar el que hace eso no taja y señores seguimos acá en vía españa estuvimos con la gente de chile los amigos de argentina a la gente de uruguay ecuador los amigos de costa rica encontramos con gente los vecinos la gente de colombia con que cuál es su nombre hernán rojas tan roja pero acá tenemos santiago rojas santiago rojas de qué parte de colombia nos visitan de bogotá de bogotá lindo frío por allá se puede poner el chorcito y todo lo demás pero ya linda chica también buena comida que le parece el estilo de vida que en panamá de repente el tráfico y todo lo demás pero con el metro hemos resolvido muchos problemas a los japoneses de resuelve la congestión en el país y es mejor las vías de transporte así que alivia mucho la desconexión y nos ayuda a transportar de una manera más rápida eso dios con maravés que en el metro cusco en la rica leves y un duco leves y es gurumara tiene que ir a la para la comida que ha probado acá que le parece a la gente porque tenemos de tomos que está acá y la comida muy sabrosa y aprobaste el chancochón no pero ya me lo recomendar lo recomendaron y es combate de disco o la de sango chico en curva se en colombia es que es curumara que te parece la chica que te parece son muy bonitas algunas tienen un ingenio complicado que pasó pero esto más agradables son bonitas que buscan más de mes que me fue el arte con esto ahora me decís con curumara invita a todos los japoneses que vengan a panamá también visitaron el canal tenemos planteado visitar el canal el día mañana que es una de las atracciones más hermosas que tiene todo todo américa entonces no pues los invitamos a que visiten panamá para más una excelente un excelente país un país lleno de amor lleno de fraternidad con prosperidad y la verdad es una excelente puerta buscan madre vecino para marcos core medio o le está yendo mi su condo y es que llama de panamá esco es curva para bien vamos a despedirme entonces una mano abierta la otra cerrada vamos para atrás cuando regresamos decimos arigato que significa saludos vamos para decimos arigato la gente de colombia gracias